¿Te gustaría pasar de cero Robux a un montón? ¿Y poderte meter a la tienda de Roblox y poder comprar todo lo que tú quieras? Pues acabas de llegar al lugar correcto porque... ¡Le estoy regalando Robux! En agradecimiento por todo su apoyo, en verdad los amo Y si quieres Robux, lo único que debes de hacer es dejar tu like en este video ¿Qué esperas? Deja tu like, suscríbete, activa las notificaciones del canal Una vez ya hayas completado esos pasos, ojo, tienes que cumplir uno por uno Si no haces uno, estás descalificado Luego de esto te vas a los comentarios del video y comentas Buen video, no sé, algo positivo, el signo de más y tu nombre de Roblox Yo simplemente miré a los comentarios y empezaré a donarle Robux a todas las personas que están participando Recuerden unirse a mi grupo de Roblox, se los dejo siempre en la descripción de mis videos ¿Qué esperas chicos? Empiecen a participar Recuerden, y esto es algo muy importante Puedes ganar todas las veces que tú quieras y participes Por ejemplo, puedes ganar en este video, puedes ganar el de mañana, puedes ganar el de pasado O sea, de que tienes que estar simplemente activo, participando, apoyando el canal Y pues, como les digo, en forma de agradecimiento, yo estaré haciendo esta dinámica con ustedes ¡Hey! ¿Qué tal gente chula bella de YouTube? ¿Cómo están? Espero que bien Yo soy Android y el día de hoy les traigo un videazo que sé que les fascinará El día de hoy les traigo, como dice en el título, cómo tener nuevo accesorio que Roblox nos está regalando O algo así chicos, algo así le voy a poner El caso chicos es de que a continuación les enseñaré cómo ustedes pueden conseguir accesorios nuevecitos Completamente nuevos, nos acaban de agregar para que nosotros lo podamos canjear Y ya se los traigo el día de hoy para que todo lo canjeen Así que pues nada chicos, ¿qué esperan? Para, pues si son nuevos, suscribirse, si no han dejado su like, dejarlo Y pues, formar parte de esta gran familia Al igual que también, ya saben que al final del video yo les estoy mandando Robux Así que pues nada chicos, comenzamos con el video primeramente De cómo canjear estas cositas, estos accesorios Que la verdad, te vienen bastante bien para verte bien guapo Y pues meterte tu avatar y ver un montón de accesorios ahí chidos Y poder escoger y personalizar aún más tu avatar Así que pues nada, recuerden, para esto no vamos a ocupar tener Robux No vamos a ocupar nada, simplemente tener nuestra cuenta Porque este es un evento para todos los jugadores de Roblox Y pues nada chicos, para canjear los accesorios que les traigo el día de hoy Ojitos, sigan los pasos tal y como les voy a enseñar a continuación Para que los canjeen rápido y también que no pierdan su tiempo Simplemente, pum, los canjea rápido y ya Así que pues nada, lo único que deben de hacer Ustedes van a estar viendo el video tal que así Que no se les olvide dejar su like chicos, dejen su like Y en la descripción les voy a estar dejando un link El cual va a decir, canjea item aquí O canjea items aquí O canjea aquí, no sé cómo le voy a poner El caso es que va a tener un link así como aquí en la descripción Y en los comentarios ustedes solamente le dan click Y los va a estar dirigiendo a esta parte Aquí en este artículo te enseña pues sobre todo lo nuevo de los eventos y todo eso De Roblox, aquí pues solamente bajas Bajas, 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 bajas Y aquí van a tener dos imágenes Ustedes solamente le dan click a una En este caso le das click a la chaqueta esta Y pues como pueden ver chicos Una chaqueta nueva gratis Está bastante épica, es una chaqueta militar Como pueden ver aquí, army es militar Y pues, que esperan, vayan todos a canjearla Es completamente gratis Pueden ver de que no quita Robux No ocupa Robux para canjearla Y pues aquí simplemente le das click y la canjeas Esta es por el 21pilot Son unos artistas mundiales Y pues seguramente sea un artículo que después se vuelva bastante exclusivo Es una camiseta militar Esto le va a caer muy bien a todos los hombres Y a las chicas que se quieran vestir de militares Y también chicos, le dan click a esta parte aquí abajito En este artículo Recuerden, lo van a tener en la descripción Le dan click a esta imagen donde dice 21pilots Y aquí solamente se tienen que meter chicos Entramos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Está muy fácil chicos, está muy fácil Aquí les va a cargar todo esto A ver Les va a ir empezando a cargar este evento Y aquí chicos, lo único que deben de hacer Ya que estén dentro, es buscar estas moneditas A ver, vamos a buscar las moneditas Por aquí están Miren, estoy bien, bien lagarto Miren, no me puedo mover Estas moneditas que están aquí chicos Aquí encontramos una Pero bueno chicos Pues aquí les puse la cámara Lenta, digo rápida Lenta Le puse la cámara rápida chicos Para que pues Más o menos sepan Más o menos sepan Dónde están las cosas Igual Pues Vayan todos Y ahorita mismo Vayan y hagan esta misión Que la verdad Se van a divertir mucho Al hacerla Pues está bastante genial Así que Se van a divertir Se van a divertir Con esta van a Después de completar O sea Ustedes van y buscan Cada una de las De las piecitas Estas de De Son como unas medallitas En este evento Y Ya al completar Todas las medallas Son 18 Son Muy sencillas de conseguir Hay algún Que otro parkour Nada de complicado Yo soy muy malo Para el parkour Por eso tardé Un poquito más Pero Yo sé que ustedes Son bien pros Así que Pues en Unos 5 3 4 minutos Dependiendo lo bueno Que seas para el parkour Realmente vas a tardar Más en Entrar al juego Que en lo que Vas a conseguir los accesorios Así que Pues nada chicos Que esperan Vayan a canjearlos Ya después de que ustedes Pues Se metan al juego Se ponen a buscar Las moneditas Simplemente las tienes Que conseguir O sea Te vas a la opción O sea Y te acercas a la monedita Y solas Luego de que Hagan todo Y al juntar La última moneda El mismo juego Te va a dar Una insignia O una Emblema Y después de esto Tú simplemente Te metes A tu avatar A tu inventario Para que mires Los ítems Que tú tienes Y te va a dar Un accesorio Muy épico El cual es Esta bandera Que tiene un dragón Una bandera azul Con un dragón Esta bandera Va a ser muy exclusiva Y te la pones En el pecho Como si fuera una espada La verdad es que está genial Vayan todos a canjearla Link en la descripción